Mándame unos saludos para todas las bandotas a San Antonio Tateco La Unión Americana Alex y Daniela Para Dulce o Malo, Blanco Brian, Alfredo Bampilo, Chimino Todos que faltados Mándame un peto madrazo perro Dos boys Mira que chulada En del leble es el sabor Que se haga rueda Michelabas en Tiger Tiger Vámonos a bailar papá Que se mueva, que se mueva, que se mueva Lince Vagos en la quinta con la Taseala Compis Catorce Todos los niños blazer Almircito Spaki Toluca y Puebla Un saludo para mi gente de Michelabas en Tiger Y su gran amor Estrella Marina San Rafael San Rafael Coma Cholula ¿Con quién? Vámonos a bailar ¡Con la rebotosa公 Cumbia Rebotosa, todo me lo Dynasty Cumbia Rebotosa En luna rosa ¡cumbia Rebotosa! ¡Mira que en el Barroco Rebota! ¡Mira qué sabroso se baila! ¡Con la Rebotosa! ¡Mira cumbia Rebotosa! El diablo de Toluca A que perro suena Suave Suavecito con sabor Monji 14 Todos los niños blazer Almircitos, punky Toluca y Puebla Disco sin poleza mi compadre Famoso Leque Hasta que salga todo venido Vámonos Ve, 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 ve 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 Mira que bonita cumbia papá Esa noche la cumbia reboteza Sabor, 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 sabor Tijuana presente Toleración Internacional Plus Osva Ana, Isma, Susi, Jaime Franny, Jessy Tamara, Guacho, Dani, Blanca, Mope Para el Moyo y Mariana Puebla Y Juana y Dalgo Venga ese sabor Esa noche para las pequeñas Impresionantes del sabor La hermosa Adri La bella Al Chompi Famoso Barbas Chino Chobo Siempre sabor Díselo bonito Díselo bonito Ve, consalvo para la taquería El Cera Y su nueva administradora La nena La nena vale a mano La nena vale a mano Mándeme un salón para todos mis indelebles del sabor Prendelo, ya se apagó, se pare, préndelo Indelebles del sabor Cumbia Cumbia Con la rebondosa Rico Ahí va Todos los romperos del corazón Warrior Queens Esa noche para Wally Su amorcito Cari Flaquita Are Freddy Jolly Jose Esa noche tengo Para Benji Miguel Menki Sam Y su amor Vanne Para Charlie Victor Junior Muriel Mix Su amorcito Mix Y Zuni Y tú Cumbia Rebondosa Toda la gran familia mexicana Brooklyn Barrio 5 Quinta venida Niños tristes Smiley Scarpe Aztequita Y Gasper Si Los mayas lo decían Los aztecas lo predecían Siempre la mejor organización Surgiría Chico Pater Hoy de parte Que se ronda El Fermín El Cristian Loco El Esteban Chende Adolfo Para Ricky Oscar El Gerardo Para Guiño Zeferino Rompe Madre Gustavo y Nati Que bonita roja la papa Cumbia Cumbia Rebondosa Todos si te lepre del sabor Para el Chaco Rosso El Gopitas Para el Regli El Rafita Popi Gachito Jazz Amairali Adel Todos si te lepre del sabor Cumbia Cumbia Mira que bonita roja esa noche papá Cumbia Rebondosa Ya llegó el Tremendo Ya llegó el Tremendo Nene El Chipotle Parches El Chompitas Ganso Pichas Lobby El Damaso Toda la bandota de la calle Real San Martín Es de parte del Alajay Sabroso Cumbia Rebondosa Ale Cumbia Mira que chulada Vamos a bailar Vamos a gozar Vamos a bailar Vamos a gozar Cumbia Rebondosa La Rebondosa Oye Bailando que se que goza Cumbia 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 Como se llama La Rebondosa Bailando Indelebles del Sabor Ya nos acompañan hoy Están escenando playeras papá La Rebondosa Venga La Rebondosa Que baila Sabroso Vámonos La Rebondosa Vimo Ya se puso Sabroso Mira que chulada Cumbia Rebondosa Cumbia Rebondosa Cumbia Rebondosa A mi canalito El Camayo El famoso caballo De la Carcaña